Un día en invierno en Venecia. Esto es lo que van a encontrar si visitan Venecia en febrero. Hoy es así amigos. Estamos en el 22 de febrero y mira cuánta gente aquí en las calles. Esos son todos turistas que están visitando Venecia en estos días. Miren arriba, allá hay muchas personas que subieron al balcón de San Marco, de la Basílica de San Marco. Aquí el campanario está abierto también y esta es la entrada. Vamos a caminar un poco juntos hasta el lungo mar en la riva de los Schiavones. Schiavones a ver cuánta gente hay. También hay mesas afuera donde se pueden sentar y comer. Miren qué bonito este bar, por ejemplo. Si no quieren sentarse en el Florian, por ejemplo, pueden entrar. Aquí a tomar un café por 7 euros. Una bruschetta, por ejemplo, la pagan 11 euros. Un crostino 14. Estos son los precios, por ejemplo, por estar sentados aquí en Piazza San Marco. Al lado de las góndolas, miren el servicio de góndolas aquí. Mucha gente piensa que en los meses en invierno, cuando hay pocos turistas en temporada baja, no encuentran nada abierto en Venecia. Pero como pueden ver, Venecia es una ciudad donde siempre hay algo. Siempre hay turistas, siempre pasa algo, pueden hacer todo, está todo abierto. Miren las góndolas están abiertas también. 30 minutos en góndolas, lo pagan 80 euros de día y 100 euros de noche. Estos son los precios aquí en Venecia para dar una vuelta en góndola. Y el Palazzo Ducal también está abierto. Como pueden ver, entonces pueden entrar al Palazzo Ducal, a la Basilica de San Marco, a dar una vuelta en góndola. Pueden hacer todo también en invierno. Están visitando esta linda ciudad. Y en nuestro blog, aquí les doy el link, pueden encontrar toda la información de lo que pueden hacer en Venecia cuando visitan esta maravilla de ciudad. Miren aquí hay los chicos que entraron en la góndola. El señor le está mostrando los varios tours que pueden hacer cuando están en góndola. Porque hay varios tours, depende si quieren entrar en los canales o dar un tour en la laguna. Los canales son los más panorámicos. Pero si andan en los canales, en las primeras horas del día, es un poquito más feo. Porque miren, andan todos estos barcos y traen comida y cosas, transporte de productos. Entonces es más caótico. Pero si lo hacen en la tarde, por ejemplo, al atardecer es algo increíble y bonito. Mejor, en mi opinión amigos, hacer el tour en góndola en la tarde. Y no hacerlo temprano en la mañana. Porque los canales son muy, muy caóticos. Y si quieren tomar fotos buenas, hay muchos barcos de esos que transportan basura, por ejemplo. O productos de comidas que le pueden ruinar el panorama de las fotos. que vienen aquí todo el mundo tomando también fotos con el ponte de Xaspiri. Wow, qué bonito. Y aquí hay toda la Spancarella. Vendiendo souvenirs. Varios tipos de souvenirs. Pinturas hechas de estos artistas aquí en la calle. Miren qué lindo. Qué lindos son. Qué bonita esta, amigos. Es Venecia en invierno cuando están visitando esta linda ciudad. Hace un poquito de frío. Eso es verdad. Pero no mucho. Tenemos hoy 4 o 5 grados. Está un poquito nublado. Pero cuando sale el sol se está bien. De verdad. Y eso es amigos. Ciao a todos. Y nos vemos pronto por más videos. Informaciones, fotos. Siempre pueden visitar nuestros canales YouTube, Facebook, Instagram y el blog. Conociendo Italia en toda la información. Pueden escribir Venecia Conociendo Italia en Google y le van a salir toda toda nuestra información sobre Venecia. Chao, 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 amici.